Y como médico, lo más valioso para mí, y supongo que ustedes lo verán más adelante también, es que un paciente o algún paciente o varios pacientes me digan gracias por explicarme mi enfermedad, gracias por explicarme mi tratamiento, porque nada la había hecho antes, gracias por haberme salvado la vida, sobre todo en la pandemia del COVID, o simplemente gracias por escuchar. Bueno, como docente, considero que no hay nada más valioso que el agradecimiento de ustedes, los estudiantes, por lo que yo les haya podido enseñar. Esto no lo he contado, creo, nunca en un podcast, porque es la primera vez que lo hago. Yo me he salvado dos veces de la muerte, no por COVID, yo nunca me he contestado de COVID para suerte, a pesar de estar casi los primeros dos años, bueno, casi todos los días, por lo menos tres veces por semana, ha tenido pacientes COVID, ¿no? Uno no me acuerdo mucho, fue a los cinco años de edad, que estuve hospitalizado por tres meses, tu hepatitis viral aguda, de haber sido muy severa y tifoidea en el hospital del niño, y luego ya siendo R-12 en el 2006, cuando fui atropellado por una cúster asesina. Así que, si he salvado de eso o de morirme, yo considero que tengo dos misiones principales en la vida, ¿no? Una es, y obviamente la primera, y siempre será, es ser médico, para poder aliviar, curar o mejorar la salud de los pacientes o de las personas que me toque atender. Y la otra que ya fui teniendo claro más adelante, es ser docente de estudiantes de medicina, porque para que ustedes, o todos los estudiantes que puedan antes o en adelante tener a cargo, poderles enseñar algo, puedan atender a las personas que yo definitivamente no voy a poder atender, no voy a lograrles atender, ¿no? Pero para que lo hagan como si yo mismo los estuviera atendiendo. Créanme que enseñar, en general, no solamente le da habilidades a ustedes para ser profesores de universidad, sino también les da una habilidad de educar adecuadamente a cada uno de sus pacientes, o familiares de pacientes, sobre sus enfermedades, porque si no educan a los pacientes, las enfermedades van, y sobre todo ahora que hay enfermedades más crónicas, van a volver a aparecer, y eso no es lo mejor para un paciente, ¿no? Y eso no es lo mejor para un paciente.